Con su permiso, compañeros, diputados y diputadas. Sin duda, yo celebro el hecho de que se haya tomado la iniciativa de hacer las cosas diferentes. No se podía, frente a este estado tan afectado por la inseguridad, seguir haciendo las mismas cosas, esperando resultados diferentes. Sin embargo, creo que los bombos y los platillos tendrán que sonar hasta que se vean los resultados. Si bien es cierto, no es una varita mágica, también espero que no se llegue hasta el quinto año para empezar a ver los resultados o se sigan prometiendo cada año. Bueno, votaré por supuesto, tendrá la iniciativa, mi voto de confianza, pero en el más puro deseo de que todo esto sea para beneficio del estado. Todos y cada uno de los municipios de este bello Quintana Roo están siendo muy, muy afectados. Y espero en verdad que la policía sea tan profesionalizada, que no tenga que la sociedad seguir padeciendo de los abusos y de las arbitrariedades que han sido víctimas hasta hoy. Es cuanto.